Un saldo positivo de las intensas lluvias recientes es el incremento del volumen de los embalses en la provincia de Granma. De acuerdo con información ofrecida por especialistas de la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos, en sólo 72 horas la capacidad total de llenado de los acuíferos granmenses se incrementó de un 56% a un 97% y ahora ronda los 894 millones de metros cúbicos de los 940 millones de su volumen total, una cifra récord en los registros hidráulicos del territorio. Seis de las 11 presas de la provincia vierten sus aguas. En esta situación se encuentran cilantro, bueycito, las villas, paso malo, así como vicana y derivadora de vicana. También Cauto del Paso y Corojo desembalzan de forma preventiva. El incremento de la capacidad de llenado de los acuíferos granmenses es catalogado por los especialistas como un exponente de la recuperación de las fuentes de almacenamiento destinadas al abasto a la población y la agricultura. Según se precisó, se mantiene una estrecha vigilancia ante los escurrimientos de zonas montañosas que pueden favorecer el aumento de la capacidad de las presas. Ante estas circunstancias se adoptan decisiones a través del Grupo Temporal de Trabajo de la provincia de Granma, encabezado por las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.